La incidencia acumulada está en caída libre, pero ahora llegan las consecuencias del descontrol de contagios de las últimas semanas. En Castilla y León han muerto 11 personas por COVID. Es la cifra más alta desde marzo. Mientras, se debate ya sobre una posible tercera dosis de la vacuna que la Organización Mundial de la Salud pide que no se realice, al menos hasta finales de septiembre. Buenas tardes. El público volverá en unos pocos días a los estadios. Acuerdo entre gobierno y autonomías para que vuelvan los aficionados en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Eso sí, David Aragonés, de momento se vuelve con aforo limitado y medidas estrictas para evitar contagios. Sí, ha sido un acuerdo de mínimos que se ha logrado por unanimidad de todas las autonomías y que va a aprobarse durante el mes de agosto. De momento podrán entrar a los estadios preferentemente abonados y público local, siempre con mascarilla, con un aforo del 40% en exteriores y un 30% en interiores. Un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo. Pues así volvía el público hace unos minutos al estadio José Zorrilla tras 514 días sin aficionados. Una imagen que no volverá a ser habitual de momento. Hoy se registraba mucho más aforo del que podrá haber en las primeras jornadas de liga tras ese acuerdo alcanzado entre gobierno y autonomías. Mientras, los contagios y la incidencia siguen a la baja. En Castilla y León hoy se han registrado 898, un 30% menos que hace una semana. La cifra preocupante está en el número de fallecidos, 11 en la comunidad, una cifra que no veíamos desde marzo. Siete de esos fallecidos se han registrado en la provincia de Palencia. Álvaro Lantada. Sí, eso es, un total de siete fallecidos. El peor registro en la provincia de Palencia desde que comenzara la pandemia. Todos ellos tenían más de 85 años, excepto una persona que tenía tan solo 56. Cinco proceden de diferentes residencias de ancianos del territorio palentino, dos en concreto del centro de mayores de dueñas, que en la última semana ha registrado un total de siete decesos, siete personas mayores, todas ellas con la pauta completa de vacunación. Castilla y León recibirá este año 273 millones de euros de los fondos europeos. Las cuantías más importantes que gestionará la comunidad irán a Parabra proyectos de medio ambiente y para la rehabilitación de viviendas y de edificios públicos. Primer día de huelga en la empresa de palas eólicas LM de Ponferrada. Toda la plantilla está secundando la protesta que se ha dejado notar en la ciudad. Los trabajadores han cortado carreteras y provocado importantes problemas de tráfico. Larga reunión entre la compañía y el comité. LM rechaza convertir el ERE en ERTE y niega haber recibido ninguna propuesta de la Junta. La violencia de hijos a padres comienza a romper el silencio de los hogares. Crecen las denuncias, aunque todavía representan solo un 15% de las agresiones. Los padres toman la dura decisión de denunciar a sus hijos cuando la situación se vuelve completamente insostenible. Te da miedo que te juzguen, te da miedo que juzguen a tu hijo. La gente no es capaz de ponerse en la situación en la que estamos cuando no se dan cuenta que puede pasarnos a cualquiera. Las nubes y las lluvias de esta mañana en el norte se han apartado y ha salido el sol por la tarde. Mañana esperamos cielos despejados y calor. Será el día más caluroso de la semana. Superaremos los 30 grados en casi toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!